La modelo es una de las favoritas de los usuarios gracias a las picantes fotos que comparte Anastasiyavidko foto Instagram, Anastasiyavidko Anastasiyavidko sigue imparable en redes sociales. La modelo rusa volvió a cautivar a sus fieles admiradores de Instagram al mostrar su prominente trasero con un bikinazo de leopardo que dejó en evidencia las exuberantes dimensiones de su cuerpo y con el que dejó muy poco a la imaginación. La publicación de Virko superó los 226.000 migusta y cientos de candentes piropos en poco más de 12 horas. No cabe duda que eres super hermosa y super sexy. Lindo trasero nena, la rusa más maravillosa y con las mejores curvas del planeta, fueron tan solo algunos de los halagos que le dejaron en las candentes instantáneas. Anastasiyavidko Anastasiyavidko también es conocida porque en reiteradas ocasiones ha sido comparada con Kim, hecho que ella misma asegura que le molesta. Sin embargo ha dicho que con el tiempo, con su trabajo y belleza, podrá superar a la esposa de Kanye West. Punto. Aquí te dejamos otras de las fotos de esta bella chica para que juzgues por ti mismo. ¡Gracias!